Música Parroquia de Tumbaco en Pichincha Ecuador Se encuentra al lado oriental de Quito y a una distancia de 14 kilómetros por carretera. Posee un clima templado, subtropical, goza de una gran variedad de productos agrícolas y árboles brutales, tales como aguacates, limones, maíz, choclos, chirimoyas, guavas, manzanas, duraznos, claudias, mandarinas, babacos. Existiendo grandes huertas de estos productos que son muy apetecidos por los visitantes y por los pobladores de la parroquia. Aquí en la parroquia existen grandes planteles agrícolas, criaderos de chanchos, de raza que abastecen el mercado local, así como se comercializan en los mercados de la ciudad. Existen la menor cantidad de productos de leche. La fauna es diversa, podemos encontrar gran variedad de aves como colibríes de diferentes variedades. Los pájaros, pechirrojos, tórtolas, golondrinas, mirlos, gavilanes y quilicos, los que hacen que los visitantes puedan observar y admirar la gran variedad que posee la parroquia de Tumbaco, paulflora y fauna.